Música ¿Qué pasa pichas locas? Aquí estamos con mi casco de oro Todo gitano Oh yeah, oh yeah Estamos jugando en este mapa que se llama, como se llama No se dice como se llama, pero me la pela Llevamos un minutito solo y quedan 8 minutos El vídeo tampoco quiero que sea muy largo el de hoy Porque simplemente quería comentaros un par de cositas como en el vídeo de ayer Que muchas gracias pichas locas porque llevamos ya más de 900 likes Casi 1000 likes en el vídeo, increíble Y de verdad, muchas gracias Uy, el KS que casi se lo hago aquí Eh, eh, pichas lol Quería hacer un KS, quería decir, toma KS cabrón Pero no, no he podido, pero bueno, no pasa nada Quería comentaros que en el vídeo de ayer, bueno, dije que me iba a ir a Tans A otra ciudad y aquí me están pegando Yo, el medio corazón, hasta luego Eh, me voy a ir a otra ciudad No, no me lo traigas pa' mí No me lo traigas pa' mí, no me lo traigas pa' mí Dios, ha pasado de mí, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, y ahora vuelvo Y la hago todo el lío No, 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 no Dios mío, sí, estoy jugando, estoy jugando en EU Medio corazón Mira, uoh, casi me lo peto Estoy jugando en EU No sé cómo he podido jugar en EU Ha tocado este mapa que es TDM Que es de, pues, todos contra todos, ¿vale? Un duelo por equipos de toda la vida Y nada, estoy jugando aquí porque No me gusta que hayan quitado los minis No me gusta nada que ya no haya minis Ah, manzana, no, no, aquí te dan manzana Bueno, no me gusta que hayan quitado los minis Ahora solo hay dos Y tocan mapas SIDA Que no me gustan nada Los mapas que tocan Pero bueno, es lo que hay Y no hay otra cosa Así que nada, hay que vivir con ello Y por eso estoy grabando últimamente mucho Skywars De verdad, a ver Siento mucho A ver, no lo siento Porque yo, es mi canal Y subo lo que me da la gana Pero a ver No me digáis Que os cansáis de Skywars Porque no es verdad Me decís Mago, Skywars ya tanto tiempo Cansa No, no es verdad Esto no sé lo que me está dando No sé lo que estoy haciendo aquí Estoy intentando que me dé algo Pero no me da nada Mientras hablo me cago en tu vida Me voy de aquí, madafaka Es que no me dan nada Y nada, que A ver, me voy a ir Y hoy día jueves Mira, esto no me puede dar Eh, me ha dado una vez, dos veces Buf, buf, buf Hoy día jueves Miércoles Perdón, hoy es miércoles Mañana día jueves Me voy a ir a la ciudad Esto voy a estar cuatro días Voy a volver el domingo ¿Vamos hoy? ¿No significa que no vamos a tener vídeos? Sí, vais a tener vídeos todos los días ¿Pero por qué? Porque hoy día miércoles Me voy a pegar el curre De estar todo el día grabando Sí, no voy a hacer otra cosa que grabar Yo voy a grabar cinco vídeos Este es el primer vídeo que estoy grabando hoy Para el día de hoy Lo que estáis viendo hoy Vamos, si lo estáis viendo ¡Lol, lol, 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 chavales! Quieto, parado ¡Lol, nene! Ese pavo que hace Y viene a por mí ¿Pero qué asco de...? ¿Habéis visto cómo pegaba? No le podía pegar Y eso que yo tengo 30 de ping Madre mía, tío Y nada, eso, chicos Que estos días vais a tener vídeos Pero... Claro, me los voy a tener que currar Si veis que los vídeos son cortos O que no son muy largos No están, yo qué sé A ver, entenderlo Tengo que grabar hoy cinco vídeos O sea, entenderlo Porque son muchos vídeos Los que tengo que grabar hoy Y me cago en todo Que este no se va a morir ¿En serio? Vale, por lo menos se muere Dios mío, por favor Y nada, otra cosa Que siempre me decís Lo de lo que estaba diciendo antes Lo de Skywars Que subo muchísimo Skywars A ver, tenéis que entender Que Proyectares ya no es lo que era Porque hay que ser sincero Ya no es lo que era Proyectares ¿Que me sigue gustando? Sí, pero siempre y cuando Toquen mapas que son... Que me gusten Porque si tocan mapas de... Joder, pensé que tenía para escapar Si tocan mapas de mierda No... Y luego encima los que tocan Me pongo a grabar y me hacen focus O por lo que sea Yo qué sé Me sale una mierda partida No la voy a subir esa Porque yo solo subo lo que... No, tío Me están haciendo un bukaque ahora mismo Los rojos están pegando una paliza ¿O qué? Ah, no No, medio corazón Medio corazón Dios mío ¿Me sigue alguien? Sí, sí, claro que me siguen Claro que me siguen ¿Cómo no me van a seguir? Míralo Madrefaka Pues nada ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Yo! Quería ponerlo así Porque sabía que iba a salir de pico Si me mataban Ya ha sido de pico Y nada, eso Que proyectar es ahora intento Yo siempre intento grabar De verdad Una vez estuve dos horas Intentando grabar Y no, nada No me... Nada Entre que... Si toco un mapa épico Luego las lanas se la hacen súper rápido Y se acaba la partida Enseguida Es una mierda O que tocan mapas que no... Que son sida Es que son sida Y mapas que tú dices Pero si es que no se puede grabar No se puede Porque o duran 40 minutos los mapas O algo de eso Y es imposible Tú pichas ¿Será Madrefaka? Lo, lo, vale, vale Te dejo, te dejo Tranquilo, tranquilo Entiendo que es tu casa Si no quieres que me... ¡Eh! Hasta luego Dios Socorro Salvadme Salvadme No quiero morir No quiero morir No me seguirá, ¿no? No Dios Que si me llega a seguir Es un focuser Asqueroso ¡Eh! Picha Mira, mira, mira Estos como huyen No A que me los peta los tos A que no No me, no me Vamos, vamos Vamos, pégale ¡Lol! Que me viene uno por la espalda ¡No! ¡No! ¡Qué asco de gente, tío! Y bueno, a ver Este vídeo Lo subo Para explicaros también Que voy a grabar Factions No sé cómo lo voy a hacer Porque no sé lo que voy a grabar En Factions Pero voy a grabar Factions Porque me apetece Grabar Y quiero enseñaros Lo que he conseguido Lo que tenemos hecho Y todo eso Así que Nada Mañana O estos días Vais a tener Me voy a morir Dios, vaya buca Que me han hecho, chaval Será el respawn de los rojos Ahí y volvo Mañana Pasado Yo que sé O el viernes O el sábado Vais a tener un vídeo De Factions Porque hoy voy a subir Me voy a poner a grabar Todos los vídeos Voy a grabar Skywars Grabaré unos 3 vídeos O así Voy a ver si grabo Con algún colega O algo Para que sea entretenido Y luego tengo pensado También hacer una serie Con mi hermano Enseñando a jugar Al Minecraft A mi hermano Porque tengo una cuenta Para él Lo casi lo mato Ese también Tengo una cuenta Para él Que es la de Mr. Penisys Que va a jugar conmigo Y voy a intentar Pues grabar con él Ya sea proyectar eso En Skywars Voy a hacer una serie con él Y va a ser épico El pavo este Me da que tiene hackers No me digáis No me preguntéis por qué Pero no lo sé Me ha acercado él ya Un par de veces Y siempre me ha acabado Pegando de alguna manera Extraña Y no me ha gustado El spawn de los rojos Adiós No quiero malos rojos Yo soy buena gente No quiero que me hagan buca Que venga si tú Protégeme picha Si me gusta Y nada eso Decidme que os parece En los comentarios Todo lo que estoy comentando De los vídeos De si queréis Yo que sé Cuando queréis Skywars Cuando queréis No sé Igual grabo algo más De proyectares Y toca algún mapa Chulo Pero ya digo Es complicado Porque últimamente En proyectares Ya digo Lo de los mapas Sé que soy pesado Pero es que me fastidia mucho Doble tirorí Oh yeah Oh yeah Motherfucker Yeah Me fastidia mucho Por eso Porque este servidor Me encantaba Yo siempre Ya sabéis Que mi canal Siempre ha sido Básicamente Proyectares Y me han quitado El tío Me hacen caes Y me matan Y me fastidia Ahora que hayan quitado Los minis Porque en serio Antes tenías Un montón de mapas Para elegir Y siempre en plan Snowy World Sweeping Jungle O los de Rage Que eso es otra cosa Me habéis dicho Que no suba Tanto Rage Pero es que Es lo que toca Si no toca otra cosa ¿Cómo queréis que suba otra cosa? Si solo tocan A ver Este mapa por ejemplo Nunca lo había subido al canal Y la verdad es que está bien Porque es un duelo por equipos Dura 8 minutos No dura mucho Tienes un tiempo planificado En el que puedes Yo que sé 8 minutos Y está bien para un vídeo Y nada Como me digáis Ahora me hago el vídeo Es corto Me voy a cagar en Toda vuestra madre Madafaka Bueno Vuestra madre no Que no ha hecho nada Pobretica Que tiene que ser Una santa Vuestra madre Bueno Se va la cabeza Ya lo sabéis vosotros No me digáis Es que es un vídeo corto Por favor Porque son 8 minutos Y 8 minutos Está bastante bien Para un vídeo de proyectar Y teniendo en cuenta Que ya no subo Así que es eso O nada Así que yo creo Que os gusta tener eso No No hagan la de Legolas No Bien hecho Picha loca Uf Que si no hace la de Legolas Lo mato Otra cosa En maneras de matar En Skywars 2 Voy a hacer algo distinto A lo que he grabado Y os va a gustar Bastante más Así que Tener paciencia Que lo vais a ver pronto Pero hoy no Mañana tampoco Y mira Dios mío Es que me callo un momento Y mira Escuchar eso Tranquilidad ¿Cómo puedo hablar tan rápido? ¿Y cómo puedo Yo qué sé Decir Tantas palabras En tan poco tiempo? Dios Aquí la peña está No me pega No No Madre mía No Pensaba que había sido Doble tirorí Pero ¿Por qué eso? Hay veces que me cargo a uno Y suena dos veces el tirorí No sé por qué Y me motivo Me pienso que he hecho una doble baja Pero no No me la he hecho Ay señor Bueno pues nada Mañana Yo creo que vais a traer Vídeo de Skywars ¿Cómo? ¿Con quién? No lo sé Pero mañana Vídeo de Skywars LOL Este tío Este tío La cabeza se le movió un poquito En plan No sé Vosotros cómo lo habéis visto Pero bueno En fin Veo cosas raras Yo no voy a decir Que a nadie es hacker Simplemente que sospecho Pero no No voy a acusar a nadie de hacker No No me peguéis por la espalda No Pero Tío hay muchísima peña Aquí en el medio No se puede Este mapa es un poco caótico Si estáis viendo que muero mucho Es porque es un poco caótico Y va todo el mundo al medio Quedan 24 segundos 23 22 Y esto se va a acabar ya Vamos picha Ven aquí Muérete Sí señor No Yo La del ping No Imposible Si me pegan una paliza entre dos o tres Imposible Pues nada Pichas locas Espero que os haya gustado la partidita Ya se va a acabar Que le deis like Mucho apoyo al vídeo De verdad O sea Yo voy a estar allí En la ciudad Voy a estar con el móvil Voy a estar con el móvil Viendo vuestros comentarios Voy a intentar responder Y todo eso No se si voy a poder Pero O sea Ups No se si voy a poder Me refiero a contestar No se ya lo que se Pero bueno Vosotros comentadme Que tal ha parecido Que voy a leer todos vuestros comentarios Dadle like y favoritos Por favor al vídeo Para apoyarlo Y pues nada Pichas Nos vemos mañana en Skywars Hasta luego